Módulo 2. Explora. Has alcanzado el siguiente nivel en el camino de tu inserción profesional. El módulo 2 se compone de 5 lecciones. Lección 1. ¿Qué vamos a ver? Lección 2. Salidas profesionales. Lección 3. Mercado de trabajo. Lección 4. Conoce las demandas de los empleadores. Lección 5. Recapitulamos. Módulo 2. Explora. Lección 1. ¿Qué vamos a ver? En este módulo reflexionarás sobre la siguiente pregunta. ¿De lo que se me da bien, me gusta hacer y me va a permitir alcanzar mi objetivo? ¿Qué es lo que le interesa al mercado? Una vez identificadas las ocupaciones en las que crees que podrías y te gustaría trabajar, veremos cómo conocer el mercado laboral, sus demandas y sus preferencias, con el objetivo de identificar cuáles son las amenazas y cuáles son las oportunidades que hay en tu entorno y que tienes que tener en cuenta para incrementar las posibilidades de tener éxito en tu búsqueda de empleo.